Oye, ¿quieres ser mi amigo? No, me asustas ¡Chúpame la virga, entonces! Ok, ok, sí, sí, quiero ser tu amigo, lo siento Él es Takemichi, un fracasado con olor a culo Su trabajo es un asco, su apartamento da más pena que tus notas de fin de año Básicamente, su vida es una mierda Y por si fuera poco, la única novia que tuvo en toda su vida, su novia del colegio Murió en un accidente provocado por una pandilla Agreguémosle que está a punto de morir, ya que lo arrojaron hacia las vías del tren Pero en ese momento, no sé cómo carajos lo hizo, pero retrocede 12 años al pasado Volviendo a ser un estudiante de secundaria barra pandillero Al inicio no entiende ni un carajo, pero poco a poco va comprendiendo lo que está pasando Él y sus amigos, después de una golpiza, terminaron siendo esclavos de una pandilla más grande Desde ese punto, es que su vida se fue al carajo Años después, se le abandonaría esta pandilla, y su vida sería un completo asco Takemichi comprende que está en el pasado, y recuerda a Tashibana Hinata, su antigua novia La que murió en el accidente Se va a buscarla, la mira, y como buen protagonista de Shonen, empieza a llorar Porque esta niña era lo único bueno que le sucedió en toda su fruta vida Más tarde se encuentra con Naoto, el hermano de Tashibana Este le cuenta todo lo que sucedió Y para tratar de salvarlos, le dice que dentro de 12 años, ellos morirán en un accidente Y que haga todo lo posible para proteger a su hermana Un mocoso normal lo mandaría a la verga, pero el mocoso le cree, y se dan un apretón de manos Después de eso, vuelve al presente Se supone que debería estar hecho pija, pero Naoto, el hermano de Tashibana Quien debería estar muerto, lo salvó de ser atropellado por este tren Y le pide que por favor vuelva al pasado para que salve a su hermana No entendiste, es un carajo, ¿verdad? Pues, yo tampoco Básicamente, este pendejo estará viajando al pasado para salvar a su novia Solamente entiende eso Hola, Onicarnalias, Dian y Ben Goven ¿Cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de los viajes en el tiempo más pendejos que verás Tokyo Revengers Bueno, Naoto le explica que se volvió policía para proteger a su hermana Cosa que no pudo hacer, pero sí pudo salvarse También le da información de todo lo que sucedió en el accidente donde murió su hermana El cual fue provocado por la Tokyo Manji, un grupo de mafiosos Naoto le dice que vuelva al pasado y evite que los líderes de esta pandilla se junten Algo completamente fácil, siempre y cuando no sea Takemichi Ya que le sacan su mierda Le comienza a dar ansiedad y quiere volver al futuro Para eso tiene que volverle a dar la mano a Naoto Ok, ¿cómo carajos funcionan los viajes en el tiempo en este anime? Takemichi puede viajar 12 años al pasado Siempre y cuando le agarre la mano a Naoto Y para volver tiene que hacer lo mismo Agreguemosle que su cuerpo del presente se queda dormido o en animación suspendida Bueno, Takemichi está a punto de mandar todo a la verga y volver al presente Pero una vez más se encuentra con Tashibana Este se da cuenta que es el único que puede salvarla Así que se aprieta bien los huevos que tiene que seguir adelante Al fin y al cabo es el protagonista Que puede salir mal Al día siguiente lo vuelven a madrear A ver, ¿cómo carajos acabó así este pendejo? Todo fue para defender a su amigo El cual no sabe pelear Este cojudo tampoco sabe pelear Pero bueno, tiene resistencia Es más duro que calzón de pajero Este se enfrenta al líder Entre comillas líder Para por fin los dejen en paz Pero bueno, está más cagado que monja con retraso Pero huevos no le faltan Y le hice que si quiere derrotarlo Tendrá que matarlo Hasta que llegan los líderes de la Tokyo Manji En resumen, los más chingones de todos Draken, ¿qué mierda comes que estás tan grande? Y Mikey, el más fachero de este anime Y máximo líder de esta pandilla Mikey está interesado en Takemichi Ya que le hace recordar a su hermano Un pendejo pero con los huevos suficientes Para seguir adelante Y se hacen amigos Tanto así que lo sacan en plenas clases Todo para conversar Esto le molesta a Tashibana Y le da un buen sopapo a Mikey Y sí, todo se fue al carajo Pero una vez más Takemichi saca fuerzas de sus nalgas Y la defiende De esa forma se gana el respeto de estos dos Ellos de alguna forma buscan limpiar la imagen de las pandillas Sí, son unos buenos tipos Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Al día siguiente Estos están estudiando en el cuarto de Tashibana En la noche se van a ver los juegos artificiales Este quiere ocultar su lado virgen Pero pues no puede Seba actualmente casi tiene 30 años Y no la puso Está a punto de agarrarle la mano a su crush Pero como el destino es más jodido que tener un grano en el culo Termina agarrándole la mano de Naoto Y ya se los expliqué Este vuelve al presente Y empieza a llorar porque lo cortaron en el momento más importante Lo peor es que no hizo ni madres Se supone que tenía que volver cuando haya evitado la muerte de Tashibana Y no, ella sigue más fría que culo de pingüino Pero bueno, por lo menos consiguió cierta información de la Tokio Manji Exactamente conoció un poco a Mikey y a Draken También cambió el presente Ya que Sendo, uno de sus amigos, iba a apuñalar a este tipo Pero como Takemichi lo enfrentó Ciertos acontecimientos cambiaron Y ahora Sendo forma parte de la Tokio Manji Es más, es uno de los cabecillas Para buscar más información y tratar de entender Por qué la Tokio Manji cambió tanto Se comunican con Sendo Y este los invita a su club nocturno Guiño guiño Bueno, tenemos a un policía y a un criminal muy buscado Ah, y al Takemichi ¿Qué puede salir mal? Estos dos conversan en la azotea Y todo se fue al carajo La Tokio Manji es un infierno liderado por T. Takisaki Se podría decir que él es el responsable de la muerte de Tashibana Este también le encargó a Sendo Que empuje a Takemichi a los rieles del tren Sí, él fue el que lo empujó ¿Y cómo es que la Tokio Manji se fue al carajo? Todo empezó desde la muerte de Draken Sendo no puede con su vida y se tira de la azotea Pero antes le encarga a Takemichi que lo salve a todos Ok, ¿cómo arreglamos este desmadre? Ellos se ponen a investigar Y resulta que Draken murió en un enfrentamiento entre pandillas Lo peor es que la Tokio Manji se había dividido en dos facciones La facción de Draken y la facción de Mikey ¿Pero cómo carajo sucedió eso si estos dos eran unos buenos panas? Bueno, lo principal que tiene que hacer Takemichi Es evitar que Draken muera Y de esa forma la Tokio Manji no se vaya al carajo Y bueno, también evitar que estos dos pendejos no se peleen ¿Podrá hacerlo? Sí, más o menos Este vuelve 12 años al pasado Y amigo, estaba a punto de revolcarse con una tipa Y la tipa estaba bien buena ¿Por qué él y yo no? ¿Qué me falta? ¿Me tiño el pelo? Pero Tashibana se entera de esto y le parte su madre La Tokio Manji se reunió para discutir sobre cierto incidente Una pandilla se pasó de verga Moebius Él es Pachin Y uno de sus amigos terminó muriendo a manos de Moebius Por si no fuera suficiente Estos desgraciados violaron a su novia La novia del amigo de Pachin Por si no entendiste Y la Tokio Manji en venganza se enfrentará a los Moebius Precisamente en el día en el que muere Draken Bueno, entonces ¿Por qué carajos se pelearon estos dos? Takemichi empieza a seguirlos Y pues para nada Estos tipos se podrían matar pero a besos No homo por si acaso Aunque viéndolos tan de cerca No, 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 no Draken es un tipazo Este ayuda a que Mikey controle sus impulsos Y Mikey, pues, es fachero a su manera Es donde conocemos el pasado de estos dos Draken nació en un prostíbulo No se sabe ni madres de su padre Y su madre lo abandonó Una completa puta en todos los sentidos Obviamente su padre un completo desgraciado Por si acaso Pero aún así él iba al colegio Y era el más respetado de todos Ya que no mamen era bien pinche grande Tuvo los huevos necesarios para hacerse este tatuaje En el colegio nadie era rival para él Pero cierto día lo madrearon unos pandilleros Y bueno, ahora se podría decir que les hace los mandados Ellos le hablan sobre un chico de primaria Que es más fuerte que él Y le encargan que lo traiga Este está emocionado porque podrá enfrentarse con alguien fuerte Pero, pues, Mikey a primera vista No da nada de miedo Pero es todo lo contrario Este pequeñín le parte a su madre al líder de los pandilleros Y los demás Los demás se cagan del susto Desde ese día estos dos se hacen grandes amigos Mientras tanto, Takemichi vuelve al presente Y están buscando más información Y se encuentran con el que era el líder de los muebios O Sanai Y pues está totalmente cagado Este dice que alguien los estaba manipulando Y todo lo que sucedió ese día Fue porque la Tokyo Manji se había dividido Lo importante es que Takemichi tiene que evitar que Draken muera Para que la Tokyo Manji no se vaya al carajo Vuelve al pasado Y se nos dice que Sendo quiere ser un estilista Y ahora sí Lo primero que hará Takemichi Será evitar la pelea entre las pandillas Pero no puede lograrlo Ya que están totalmente decididos Se supone que la pelea Sería en unos cuantos días Pero los cagones de los muebios Llegan en mancha Y bueno, los madrazos comienzan Pachen quiere vengarse Pero termina siendo madreado por Osanai Al final Draken le parte su madre a este tipo Es donde la policía está a punto de llegar Todos escapan Pero Pachin sí o sí quiere vengarse Y apuñala a Osanai Y se queda para entregarse a la policía A Takemichi también lo habían golpeado Al día siguiente en el hospital Ocurre esto ¡Uf! ¡Está durísimo! ¿Para que probó la punta? No, no es lo que parece Ella es Emma Ya la conoces La vez pasada casi casi se revolcó con Takemichi Todo para darle celos a Draken Algo que nunca pasó Ella está triste porque Mikey y Draken están peleados ¿Por qué? Porque los miembros de la toman se dividieron Entre los que quieren liberar a Pachin Y los que no Al final después de una pendejada Estos dos se reconcilian Tal parece que todo irá bien Se podría decir que Draken no morirá Pero bueno, hay que sufrirla Takemichi se fue al festival con Tashibana Ellos están a punto de besarse Pero bueno, todo se fue a la verga Ya que se entera que hay varias personas Que quieren matar a Draken Por diferencias en ciertas decisiones Que se tomaron en el tema de Pachin Ellos putean a Takemichi Este está totalmente frustrado Por ser un bueno para nada Y como siempre empieza a chillar Pero el desgraciado recibe un beso de Tashibana Saca fuerzas de sus nalgas Y una vez más intentará salvar la vida de Draken Lo malo es que ya lo están madreando Como siempre Las cagadas de Moebius aparecen Y están atacando en mancha Y lo peor es que Peyan está de su lado Este pendejo es el amigo de Pachin Sí, pinches nombres pendejos Bueno, como es su amigo Y Draken estaba a favor De que Pachin Debe estar en la cárcel Este cojudo quiere partirle a su madre Es donde aparece Mikey Pero aún así Los Moebius Los superan considerablemente en número Agreguemosle que llega Hanma Un tipo que le puede hacerle frente a Mikey Y un completo maricón Antes de que todo se vaya al carajo Para emparejar esto Llegan todos los miembros de la Toman Ahora sí Todo se fue al carajo Durante la pelea Este pendejo entiende Que las acaba de cagar Ya que los demás Al igual que él Están sufriendo por Pachin Lastimosamente Draken fue apuñalado por Kiyosama Takemichi trata de llevarlo al hospital Algo totalmente imposible Pero bueno Es nuestro protagonista Lo malo es que El desgraciado de Kiyosama Volvió a aparecer Con otros pendejos más Lo bueno es que Estas tipas Llamaron a una ambulancia Lo malo es que Se van a demorar en llegar Lo bueno es que Takemichi defenderá a Draken ¿Eso es bueno? Ah, pero sí Pero no Ya que se enfrentará a Kiyosama Y este desgraciado No peleará limpio Primero le atraviesa la mano Con un cuchillo Takemichi tiene los huevos Suficientes para quitarse el cuchillo Pero ¿De qué te sirve tener huevos? Así eres un completo pendejo En vez de utilizar ese cuchillo Para defenderse Lo bota al suelo Este recuerda a sus amigos Y que por su culpa Ellos quisieron formar una pandilla Y ya saben Terminaron mal Arrepentido por eso Saca fuerzas de sus nalgas Y agarra a Kiyosama Lo muerde Y no sé cómo carajos Lo logró Pero le agarra el cuello Y lo asfixia De esa forma Por fin Takemichi ganó una pelea De una forma un poco rara Pero Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar Mis resultados Bueno Solamente faltarían estos pendejos Y cuando Takemichi y Draken Están a punto de valer mandarinas Llegan estos tipos Los amigos de Takemichi Otra vez ¿Eso es bueno? ¿O es malo? Más Sí Más o menos Ellos son madreados ¿Y de qué manera? Pero no están dispuestos a perder Hasta que por fin llegó La bendita ambulancia En el hospital Todo se fue al carajo A Draken le dio un paro cardíaco Y terminó muriendo No mames ¿Te la creíste? No sé pa' qué carajos Quiero engañarlos Así ya vieron este anime Bueno Draken sigue con vida Y Takemichi lo logró Cambió el pasado Lo malo es que Lo pendejo no se lo quitan Ni con unos buenos putazos Este empieza a presumir Su victoria Y Draken le dice Lo que todos queremos decirle Que se deje de ser patético Este en agradecimiento Por salvarle la vida Le da un uniforme de la toma El cual era El primer uniforme de Mikey Oye Ya sé que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré Tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Ok Es momento de volver al presente Antes de eso Takemichi le regala un collar De un trébol de cuatro hojas A Tashibana Diciéndole que sea feliz Ya en el presente Tal parece que todo salió bien Sendo ahora es un estilista Y estos dos cumplen su promesa Lo más importante Es que Tashibana está viva Naoto lo lleva Para que se reencuentren Lo malo es que Ellos habían terminado Hace 12 años Pero Takemichi Entiende que no tiene nada que hacer Ella no sabe Que él hizo viajes En el tiempo Para salvarla Y sería inútil Que la volviera a ver Simplemente Está feliz Porque siga con vida Pero Ibal se encuentra Ambos están nerviosos Por el reencuentro Y salen a pasear Resulta que Hinata Sigue enamorada de Takemichi Y hace 12 años Fue él Quien rompió con ella ¿Qué? Sí Este virgo desgraciado Terminó con una waifu Supongo que es el día opuesto ¿Qué carajos? Ya me están ardiendo los huevos Takemichi nervioso Se va al baño Y le dice a Hinata Que lo espere en el auto Muy mal idea Este se encuentra con Hanma Quien le dice Que debió de haber estado en el auto Takemichi desesperado Se va a buscar a Hinata Pero es demasiado tarde Una camioneta Aplastó el auto de Hinata Lo peor de todo Es que esta camioneta Estaba siendo manejada Por Sendo La historia Seguía siendo la misma Kisaki de alguna forma Se adueñó de la Tokio Manji Y todo se fue al carajo Takemichi trata de salvar a Hinata Pero es inútil Sus piernas están destrozadas Y todo estaba a punto de explotar Este le dice Que siempre la amó Y nunca dejará de hacerlo Ella lo empuja fuera del auto Y todo explota Takemichi está destrozado No entiende por qué carajo Se está pasando esto Pero no le importa Cuántas veces lo tendrá que hacer Cuántas veces tendrá que ser golpeado Hasta el borde de la muerte Él no se rendirá Hasta alcanzar un futuro Donde termine salvando a Hinata Y dice Que será líder De la Tokio Manji Lo siento Tenía que hacerlo épico Pero no te pases de verga Takemichi Ok Si quieres que resuma La siguiente parte Tienes que seguirme en Twitch En serio Es obligatorio Vamos Que no es tan difícil Dale me gusta Comenta y comparte No sé Sígueme en mis redes sociales Y sobre todo Lo más importante Es que tienes que suscribirte Que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video ¡Gracias!